Divertida por el comportamiento de su amigo, Margaret decidió quitarle la correa y éste trotó un poco y jugueteó en el jardín, mientras la chica bostezaba y se abrazaba a ella misma para calentarse un poco bajo las estrellas, esperando a que el perro hiciera lo que tenía que hacer. Entre cabeceos y pestañeos somnolientos, de repente, Margaret perdió de vista a Rocky. Como estaba oscuro y era de madrugada, la chica no fue tras él, sino que hizo sonar su silbato para perros, de esos que los humanos no podemos escuchar, pero los caninos sí, para que su amigo viniera corriendo a ella. Y en efecto, no habían pasado ni cinco segundos del último pitido, cuando Rocky emergió de entre los primeros árboles que delimitaban con el bosque, el perro venía corriendo despavorido y asustado. No pasó mucho tiempo más para que, de entre los árboles de donde había salido Rocky segundos antes, emergiera algo más. Pero no era un coyote ni un mapache, y tampoco era ningún otro animal que Margaret hubiera visto antes en su vida. Margaret intentaba encontrarle forma a la criatura que se estaba aproximando hacia ella, pero por más que lo intentaba, simplemente no podía terminar de unir los puntos. Era una criatura deforme, muy grande y muy delgada. Parecía una especie de simio, pero no un chimpancé, sino de esos micos de cuerpos extremadamente delgados y de miembros alargados y desproporcionados, como un mono araña o algo similar, pero este era más grande que una persona. El ser casi siempre caminó a cuatro patas, por así decirlo, pero a veces se levantaba sobre dos y caminaba de manera cómoda. Ya que estuvo más cerca, Margaret notó que había parches de pelaje negro e irzuto, parecido al de los cerdos, cubriendo el cuerpo del monstruo. Pero en su mayoría, la criatura era calva, con piel gris, arrugada y ceniza. Era realmente asquerosa, según recuerda la muchacha. Margaret pudo haber creído que se trataba de un gorila o un gran simio con sarna, desnutrición o alguna otra enfermedad que había escapado de un zoológico o un centro de salud animal cercano, hasta que vio el rostro de la criatura y esta posibilidad se esfumó en un instante.